Amigos de Mundo Canófilo, ¿cómo están? Soy su amigo el Dr. Israel Andrés Mesa, muchas gracias por la oportunidad. Hoy vamos a ver un tema, a charlar sobre un tema que me han preguntado mucho. Muchísimas gracias por todo su apoyo en redes sociales, en el canal vamos creciendo, muchísimas gracias. Vamos a ver hoy un golpe de calor en los perritos. El golpe de calor, bueno, como su nombre lo significa, pero más que nada yo te quiero dar cuál es el método, la prevención y qué hacer ahí cuando tú salgas de paseo con tu perrito, en una exposición, en tu misma casa, que estás jugando con tu cachorro, tus hijos, tus sobrinos están jugando con el cachorrito, con el perrito y entra a un golpe de calor. Vamos a comenzar, ¿el golpe de calor qué es? El golpe de calor es la producción de hipertermia, el aumento de temperatura en nuestro perro, pero si no conocemos los signos vitales normales de un perrito, pues no vamos a conocer cuál es la normalidad, cuánto va a ser lo malo. Vamos a comenzar, la frecuencia cardíaca de un perro, lo normal va de 60 hasta 160 latidos por minutos, la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria va de 10 a 30 respiraciones por minuto, esto es por 10 minutos. La temperatura, lo que estamos platicando hoy, va de 37.2 a 39.2 grados centígrados. La tensión arterial, claro, los perritos también se les mide la tensión arterial, la presión arterial 120 a 80 es la tasa media. Y aproximadamente un perrito debe de orinar, un perro adulto, de 1 o 2 mililitros por kilo, por hora, por día, aproximadamente. Muy bien, entonces la hipertermia, estos perritos, cuando se sube la temperatura, ya a veces ya golpe de calor, cuando es una temperatura mayor a 41 o 42 grados centígrados, es cuando éste empieza a sobrellevar el equilibrio, a termorregularse cuando hacen el jadeo. Recordemos que los perritos no sudan, entonces es a través del abdomen y a través de las manitas, de las patitas, que ellos van a hacer su intercambio de termorregularización. Entonces es cuando va a jadear en excesivo, va a jadear el perrito, hay sed abundante, hay vómito, la lengua está roja, en muchos de estos las encías se comienzan a poner lo grave, ojo aquí, ojo, es un signo muy característico, la gran salivación, la lengua roja, las encías rojas, de roja pasa a azul y de azul pasa a morado, y hay un aumento en la taquicardia, llámese taquicardia al aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces ya dijimos que lo normal es de 60 a 160, este debe ser mayor, aproximadamente 180, 200, 220 latidos por minuto, y nuestros perros pueden caer en un paro cardiorrespiratorio. Más frecuente, las razas de perros bolosoides, la raza de perros traquio... los perritos chatos, digámoslo así, más fácil de entender, las razas como el bulldog inglés, bulldog francés, boxer, las razas pequeñas que son gorditas, ¿sí? Otros signos característicos del grupo de calor son los ojos rojos, la taquicardia, y puede haber temblor en sus patitas, vamos a ver perritos que se empiezan a temblar en sus patitas, de esto la confusión, la desorientación, y viene la pérdida de conciencia, el desmayo y hasta la muerte. Un perrito en un golpe de calor puede llegar a la muerte en 15 minutos. Es muy importante. ¿Y qué vamos a hacer si ya identificamos esto? Si nuestros perros empiezan a jadear en abundancia, hay ojos rojos, hay abundante saliva, la encía, la lengua, se comienzan a poner rojos, azul, morado. Si la piel atrás de la nuca no es tan estirable, está una piel, digamos, más hecha, más seca, perdón, más residual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer si empieza a poner, si empieza a ponerse la cosa mal, si empieza a ver el colapso? Muy fácil. Hay que retirar a nuestro perro de ese lugar, porque en primer lugar, la causa puede ser el tipo, el lugar donde, si está en el rayo del sol, o dependiente del lugar, si hay mucha gente, si hay muchos perritos, que esté muy caliente ahí. Hay que retirarlo, hay que acostarlo, y con agua, ambiente, vamos a comenzar mojándolo, primero sus manitas, posteriormente abdomen, ya lo que es cara, región del dorso, a estarlo mojando. Nunca usar hielo o agua más fría, ya que esto puede ver un trastorno cardíaco. Si el perrito tiene a tomar agua, es muy bueno, si no, poco a poco hay que estarlo refrescando, ya que pusimos en sus huellitas, en su abdomen, la agüita, la estamos refrescando, posteriormente hay que poner trapitos, lienzos, húmedos en la cara, en la frente. Es muy buena la alimentación, el líquido que le podamos dar en abundancia. Es muy bueno el caldito de pollo sin sal y sin grasa. Este le va a ayudar a que recupere los sales, los azúcares que haya perdido. Y pues bueno, amigas, amigos, esto es a grosso modo el golpe de calor en los perritos. Yo soy tu amigo Isra, te agradezco mucho que nos sigas, te pido de favor que compartas esta publicación, suscríbete al canal de Mundo Canófilo, te agradezco a todo corazón y nos vemos en la siguiente cápsula. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, hasta la próxima amigos. Mundo Canófilo. Mundo Canófilo. Mundo Canófilo. Mundo Canófilo. Gracias por ver el video